Tengo una gran suerte, tengo una gran fortuna. Tengo la suerte inmensa, de poder decirte cosas, o mejor dicho, escribirlas, luego mandarte las rosas. Tengo la inmensa fortuna, de conversar con la luna, desde el centro de mi alma, que es mi mayor fortuna. La suerte si me persigue, es que sabe que es bienvenida. Soy alguien simple que sigue, la hermosura de la vida. Estás lejos de quien ama, no poder acariciarle, si no puedes con las manos. Usar la mente es el arte, hoy ya no se envían cartas, las cartas se fueron yendo. Un teléfono en las manos, para írtelo diciendo. La suerte si me persigue, es que sabe que es bienvenida. Soy alguien simple que sigue, la hermosura de la vida. La suerte si me persigue, es que sabe que es bienvenida. Soy alguien simple que sigue, la hermosura de la vida.